Es el lugar perfecto, cuando cae el sol Ya sabes lo que siento, una desconexión No quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar Fucking love, fucking love, fucking love Lo que uno hace por amor, tan capi bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop Estuve trabajando con todo Tengo mis fajos, herramientas para tomar atajos Me mantengo relajado Es el camino correcto Para poder matar el dolor Ya sabes lo que siento Siempre puede ser mejor Y ahí, metiéndole garras Sin miedo a dar la cara Flexin, no bajo la guardia Fusionado con los potaras No quiero verme creepy para nada Sé que es muy pesado, déjalo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Sé que es muy pesado dejarme atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar Vamos a la altura Nunca falto locura Esperando a que baje el...